¿Dónde estabas entonces, cuando tantos te necesité? Tal vez mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lo entiendo cuentas que nadie sin Dios Bájate, vale, perdete, coste, amor Bájate, vale, perdete, coste, amor Béjate, vale, perdete, coste, amor Siento hoy como un árbol herido por muchas veces en spiritu 분 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!